¿Qué es la crisis de América Latina? También hagamos un análisis, una reflexión sobre la crisis actual, pero no solo describiendo hechos, sino tratando de conceptualizar, dar algunas líneas de cómo explicamos la crisis global, dado que han surgido interesantes reflexiones y planteos de distintos economistas críticos y marxistas. Yo creo que es importante señalar que enfrentamos una crisis sistémica del capitalismo. Este es un punto de partida muy básico, muy elemental, pero al mismo tiempo indispensable. No predomina el agotamiento de un régimen de acumulación o el estallido de la financiarización, sino que lo que está en juego es el sistema capitalista como tal. Y es importante analizar las características de la crisis capitalista actual que, creo yo, tienen tres dimensiones. Una dimensión coyuntural, una dimensión estructural y una dimensión histórica. La dimensión coyuntural de la crisis está dada, en primer lugar, por el estallido financiero. Todos sabemos que la crisis actual empezó a mitad del 2008 con las dificultades de pago de los deudores hipotecarios insolventes en Estados Unidos. Pero esta dificultad de pago de los deudores hipotecarios puso de relieve toda la bola de nieve de operaciones especulativas en que se basa la estructura financiera internacional. Por eso cuando estalló la morosidad de los deudores hipotecarios, primero afectó a los bancos provinciales norteamericanos, después a los grandes bancos norteamericanos, después la crisis se globalizó a Europa, a Japón y a escala mundial, poniendo de relieve uno de los rasgos del funcionamiento de las finanzas de las últimas décadas, que es lo que se llama la titularización, la securitización, que es una modalidad de burbuja financiera sumamente sofisticada, mediante la cual los bancos se desprenden de las acreencias dudosas, empapelan el mercado internacional con paquetes de bonos diversificados, emiten seguros para títulos incobrables, apalancan las operaciones crediticias con poco capital propio y mucho crédito riesgoso. Y bueno, en síntesis tenemos una enorme estructura de hipertrofia financiera, una gran burbuja de especulación financiera, que ha puesto de relieve la enorme tendencia a ignorar el riesgo crediticio. En los últimos años los bancos prestan y prestan sin tener en cuenta cómo van a recuperar el dinero que prestan, porque la desregulación neoliberal les ha dado un margen para realizar operaciones en forma altamente riesgosa y sin ningún tipo de control. El último ejemplo de este tipo de operaciones es, por ejemplo, la deuda pública griega sostenida por bonos derivados de Estados Unidos. Y este tipo de descontrol crediticio ha sido convalidado por las agencias verificadoras, que eran las entidades encargadas de regular o definir el nivel de riesgo. Bueno, las agencias verificadoras han sido cómplices de esta oleada especulativa y en realidad en vez de administrar sobriamente el riesgo, lo que ha ocurrido en la última década es que hemos presenciado una vorágine competitiva de los distintos bancos para tratar de lucrar con los créditos de alto riesgo. Síntesis. El primer rasgo que presenta la crisis financiera internacional, la crisis internacional es su carácter financiero. Estamos en presencia de otra crisis de sobreacumulación más, de otra crisis de especulación financiera, pero a diferencia de lo que hemos visto en las últimas dos décadas en tantos países, esta crisis no estalló en México, en el sudeste asiático, en Rusia, en Argentina, sino que golpea al centro del capitalismo mundial, golpea a Estados Unidos, es más severa en Europa, afecta duramente a Japón, se ha globalizado, tiene un impacto recesivo muy significativo y yo diría que tuvimos una fase de preparación de esta crisis desde el año 2007, tuvimos un momento de estallido de esta crisis en el 2008, ahora estamos en una tercera fase de socorro financiero por parte de los Estados, una socialización de la deuda con fondos públicos y esto le ha dado un respiro a la crisis. Estamos en un momento de cierto alivio, que se ha visto durante todo el año 2009, con fondos públicos han sido rescatados los bancos y eso le ha permitido a Wall Street volver a respirar de nuevo, volver a montar nuevas burbujas especulativas con materias primas, bienes raíces, monedas de los mercados emergentes y crear las condiciones, como ya se vio en Dubái, de un nuevo estallido en un plazo más o menos breve. Pero después del estallido del 2007, del 2008, después del alivio del 2009, estamos todavía en esta fase de alivio de los momentos más críticos de la crisis. Entonces, la crisis tiene una primera dimensión financiera. Segunda dimensión de la coyuntura actual, bueno, la crisis no es solo finanzas, la crisis no es solo bancos, la crisis no es solo burbuja financiera, la crisis tiene un trasfondo productivo importante, esta crisis obedece a un nivel de sobreproducción muy intenso. La crisis es capitalista porque está afectada por uno de los rasgos de la crisis capitalista, que es la sobreproducción. Hay una competencia ciega por el beneficio entre grandes empresas transnacionales que lucran con la baratura de la mano de obra, que fabrican en los talleres globales, mundiales de Asia, productos baratos, inundan el mercado mundial y eso genera sobreproducción. Y es una sobreproducción distinta a las anteriores porque tiene una escala global. No está restringida a un país, sino que se verifica en todo el planeta y es el resultado de una acción importante de las empresas transnacionales en el mercado mundial. La oferta se ha desgajado de la demanda, hay un sobrante de productos a escala mundial y este estallido de sobreproducción es mucho más significativo que otros momentos de sobreproducción, como por ejemplo el que vimos en el sudeste asiático en el año 1997. Entonces, acá está la segunda dimensión de la crisis, la sobreproducción y también aquí hay un alivio. También aquí la crisis estalló con un fuerte excedente de mercancías, también aquí hubo un impacto recesivo inmediato muy profundo, pero vino el alivio del año 2009 y con ese alivio un fuerte gasto público para limitar los efectos de la recesión y los ha limitado en forma muy restringida. Ha impedido que el PBI siga cayendo, pero el crédito no resurge, el consumo sigue contraído, la inversión se ha esfumado y no solo el alivio es limitado, sino que todo indica que nos aproximamos a la fase 3 de la crisis. Estallido, alivio, ahora viene el ajuste. Todo indica que en el año 2010 empezamos el ajuste porque como hubo alivio con deuda pública, como se socorrieron a los bancos y a las empresas con gasto público, esto ha hecho explotar la deuda pública y el déficit fiscal y los banqueros, que son acreedores de esa deuda pública, exigen un ajuste. Y ese ajuste todavía no empezó en Europa, en Estados Unidos, todavía no está en marcha en Japón, todavía no está definido en los grandes países europeos, pero nítidamente está comenzando en el sur de Europa y el test, el primer gran test de este ajuste va a ser lo que ocurre en Grecia. En Grecia ya hay un plan típico de ajuste monitoreado por la Unión Europea o la Unión Europea y el FMI y un típico ajuste de los que conocemos en América Latina. Bajar salarios, reducir el gasto social, despedir empleados públicos, aumentar la edad jubilatoria, privatizar escuelas, privatizar la salud. El ajuste ha comenzado y habrá que ver cómo se traslada el ajuste de Grecia, España, Portugal, Italia. Según este test, habrá un impacto mayor sobre otros países a un ritmo que, por el momento, es difícil de prever, pero es evidente que hemos entrado en este periodo y es un ajuste que va a estar, además, acompañado por la continuidad de lo que es el dato productivo central de la crisis que es la profundización del desempleo. Lo importante de la crisis que ha estallado ahora es que, en un contexto de sobreacumulación financiera, de sobreproducción productiva productiva y con ciclos que van y vienen, lo que hay es una bola de nieve incontenible del desempleo. Incluso en Estados Unidos, cuando la crisis parece encontrar un piso y los informativos dicen que el producto bruto empezó a recuperarse y que la recesión habría quedado atrás, el desempleo continúa. Y este desempleo continuado estructural va, a su vez, a incidir nuevamente sobre el ciclo económico recreando el alcance de la crisis. Por lo tanto, tenemos sobreacumulación financiera, hay sobreproducción productiva a escala global y hay un tercer rasgo, yo diría, de la coyuntura de la crisis global que es un rasgo, un tercer flanco, un tercer segmento autónomo de la crisis que son las desproporcionalidades globales. Una de las características centrales de esta crisis es que hay un polo de sobreconsumo, subahorro y subinversión en Estados Unidos y tenemos otro polo en China de bajo consumo, sobreahorro y sobreinversión. Dicho en otros términos, en Estados Unidos han estado consumiendo por encima de las posibilidades lo que se fabrica en forma barata y con alta explotación y altos niveles de inversión capitalista en China. Y esto ha creado un desbalance, déficit comercial que necesita ser financiado a escala mundial en Estados Unidos, excedentes comerciales y sobrefondo de capitales, gran multitud de capitales en la región asiática. Y esto es una, es un desequilibrio de agregados macroeconómicos a nivel global que no se limita a China a Estados Unidos, sino que es un desequilibrio, un desbalance comercial y financiero que se verifica también entre Europa y China, entre Europa y Japón, dentro de Europa, Francia, Alemania y el resto de los países y sobre todo dentro del sudeste asiático entre China que tiene superávit con el mundo pero que tiene déficit con el resto de las economías de la región. Y algunos economistas dicen, bueno, simplemente si hay desbalance hay que rebalancear que Estados Unidos consuma menos y que China ahorre más y consuma más. Lo que pasa es que esto es más fácil de proclamar que de llevar adelante, que de implementar porque todo el modelo económico de los últimos años se ha basado en este desbalance. Estados Unidos por este desbalance de hiperconsumo ha logrado una hegemonía mundial que se asienta en una base de consumidores que le dan legitimidad. Se ha basado en este desbalance el reingreso de China al mercado mundial y en esta desproporción se ha gestado el peso creciente de las empresas transnacionales en el plan internacional. Síntesis de este primer concepto. La crisis global es una crisis capitalista pero tiene una dimensión de coyuntura. Es decir, tiene una dimensión de lo que ha ocurrido en los últimos dos, tres años. Y esta dimensión de coyuntura se explica por la sobre acumulación financiera, por la sobre producción productiva y por la desproporcionalidad comercial. Pregunta. Uno podría decir ¿cuál será el paso siguiente? ¿Cómo evoluciona una crisis de este tipo? Lo que nosotros podemos presagiar con total contundencia es que el capitalismo solo sale de sus crisis mediante ajustes que depuran empresas, desvalorizan capitales y generan un gran sufrimiento popular. Esto es, toda crisis capitalista se procesa de esta forma. No hay otra forma. No hay crisis capitalista de la cual se pueda salir sin ajuste que padecen la mayoría populares. Lo que nosotros no sabemos y nadie puede prever es cuál es el ritmo, cuál es la localización, cuál es el alcance que tendrá estos ajustes. Sabemos que van a ser brutales pero no sabemos con qué ritmo, con qué temporalidad y con qué forma se van a desenvolver. Yo creo que están abiertas dos posibilidades en la coyuntura. La primera posibilidad es que esta crisis desemboque en un resultado semejante al que tuvieron otras crisis del neoliberalismo. La crisis norteamericana del 87, de los puntos com del 91, la crisis europea de medianos de los 90, la crisis asiática del 97, que sea una fuerte crisis pero que se disipe. Una gran caída pero que también dé lugar a un rebote posterior y a una descompresión. Seguramente este rebote y esta descompresión con algunos perdedores y algunos ganadores. Así como Japón fue el gran perdedor de las crisis coyunturales de los años 90, todo indica que Europa, sobre todo Europa del Sur o Europa en general, va a ser la perdedora del ajuste que uno puede imaginar de la crisis actual. Pero también cabe una segunda hipótesis, cabe también una segunda posibilidad y es que la crisis coyuntural desemboque en un empalme con la crisis estructural del neoliberalismo. Y aquí vamos al segundo gran tema. Vamos al segundo gran tema porque hablar de esto implica hablar ya no de la coyuntura sino hablar de toda la etapa neoliberal de los años 80, 90 y de la última década. Porque la crisis global actual expresa estos desequilibrios coyunturales en el plano de la finanza, del comercio, de la producción de corto plazo, pero también expresa desequilibrios acumulados por el modelo neoliberal a lo largo de los últimos 25 años. Y estos desequilibrios son desequilibrios específicos de esa etapa. Son desequilibrios específicos de ese periodo que son muy distintos a las contradicciones o a las tensiones que tenía el capitalismo de posguerra. Este no es un... no son tensiones propias del modelo esfordista de acumulación basado en el consumo masivo o en el estado de bienestar. Son contradicciones de un modelo neoliberal que se ha basado en las privatizaciones, en las deregulaciones, en la apertura comercial. y este modelo neoliberal generó contradicciones que tampoco son un arrastre de los desequilibrios de los años 70. Esta no es una crisis que en el plano estructural sea una continuidad desde el año 1975. No, hubo una crisis a mitad de los 70 que fue cerrada por el neoliberalismo a mitad de los 80 y a mitad de los 80 comenzó un nuevo modelo que ha generado sus propios desequilibrios y esos desequilibrios estructurales son los que están emergiendo ahora. Son desequilibrios singulares, específicos. En el plano financiero, la titularización, los derivados, el apalancamiento son novedades de esta etapa. En el plano productivo, la sobreproducción global con empresas transnacionales son una novedad de esta etapa. en el plano comercial, los desbalances entre China y Estados Unidos son una singularidad de esta etapa que ni siquiera existía en los años 70. Por lo tanto, tenemos globalización económica y tenemos neoliberalismo en el plano político y militar como novedades del periodo actual. Puede haber muchas interpretaciones de esta etapa. Hay muchos teóricos que piensan que esta es una etapa estabilizada que se corresponde con una nueva onda larga ascendente. Hay otros que piensan que esta no es una etapa que haya logrado consolidarse sino que es una etapa frágil. Hay visiones intermedias. Yo tengo la opinión que es una etapa singular, novedosa y distintiva pero con fases de crecimiento muy grises muy signadas por desigualdades regionales en las tasas de crecimiento. Bueno, podemos discutir mucho sobre las características de la etapa neoliberal. Lo que me parece que está fuera de discusión sobre lo que hay un consenso es que el capitalismo neoliberal es un capitalismo distinto del capitalismo de Pobreira y si es distinto es porque la etapa actual que vivimos es una etapa singular, diferenciada que genera contradicciones y desequilibrios específicos. Entonces, la pregunta es ¿cuáles son esas contradicciones de la etapa? ¿Cuáles son esos desequilibrios de los últimos 25 años que ahora podrían empalmar con la crisis global? Yo creo que tiene dos grandes tipos de contradicciones. La etapa neoliberal ha estado socavada por dos grandes desequilibrios. En el plano de la realización, en el plano de la demanda, en el plano del consumo, bueno, el modelo neoliberal es un modelo que ha recortado salarios, ha expandido el desempleo, ha multiplicado la pobreza y por lo tanto genera estrangulamientos de demanda. Si yo empobrezco a los consumidores, les reduzco su capacidad de consumo. pero esta contradicción se puso de relieve sobre todo en la periferia del tercer mundo, en los mil millones de individuos que no tienen nutrición suficiente. Este desequilibrio fue contrapesado, contrarrestado en los países centrales con mayor consumismo, mayor demanda, mayor consumo improductivo de los sectores medios, de los sectores altos, junto a la polarización social y junto a la reducción del ingreso, en los países desarrollados y especialmente en Estados Unidos hubo una explosión de endeudamiento familiar. Y con este gran endeudamiento de las familias no solo se mantuvo el consumo sino que aumentó el consumo. Y además hubo inversiones financieras de la clase media, el modelo patrimonial de consumo. Entonces hubo consumo porque los individuos tienen acciones, tienen bonos y consumen en función del vaivén de la riqueza que genera en los mercados especulativos estos títulos. Entonces hay un problema bajo el neoliberalismo, el neoliberalismo genera un problema de demanda pero genera un problema de demanda fracturada que todavía no golpea a los países, a las economías centrales que tienen muchos mecanismos de compensación de ese desequilibrio. y el neoliberalismo tiene un segundo, una segunda gran contradicción de toda la etapa, de todo el periodo, de todo este singular periodo histórico que es una contradicción en el plano de la valorización del capital. en la medida que se generalizan las nuevas tecnologías hay un impacto sobre la tasa de ganancia como disminuye la gravitación porcentual del trabajo vivo en la medida que hay procesos más automatizados de producción también decae la plusvalía en la que se sustenta el beneficio de los capitalistas. Y entonces el propio neoliberalismo también ha deteriorado la tasa de ganancia en el largo plazo incrementando lo que los marxistas llamamos el aumento de la composición orgánica del capital incrementando el nivel de mecanización automatización de las economías. Y esto se ha verificado en los países desarrollados en varios planos se verifica en el aumento de la inversión se verifica en el aumento de la informatización de todos los procesos económicos y sobre todo en el aumento del desempleo porque el desempleo no es un resultado de la coyuntura el desempleo no es solamente porque quiebra una empresa hay desempleo porque las empresas automatizan la producción incrementan el porcentaje de maquinaria en comparación a la mano de obra y eso genera un desempleo estructural por lo tanto tenemos por lo tanto lo que tenemos en la etapa neoliberal es un problema no solo en el terreno de la valorización de la realización en el plano de la demanda en el plano de las ventas de productos sino también en el plano de la valorización del capital que hasta ahora han sido compensados con aumentos de la tasa de explotación que hasta ahora han sido contrarrestados con un incremento de la tasa de explotación de los trabajadores y en cierto momento también esto fue favorecido con un abaratamiento de las materias primas y con cierta depuración de los capitales ¿qué ocurrirá? ¿qué ocurrirá con estas contradicciones que está acumulando el neoliberalismo? ¿qué ocurrirá? ¿qué puede uno pronosticar con estas tensiones que está generando el neoliberalismo en el mediano plazo? yo creo que aquí también tenemos dos posibilidades hay una posibilidad y es una sobrevida del neoliberalismo así como el neoliberalismo tuvo una crisis en el año a mitad de los 80 y salió con una contraofensiva neoliberal así como tuvo una crisis a principios del 2000 y salió con mayor ofensiva neoliberal bueno ahora nuevamente afrontamos una crisis del neoliberalismo que uno no puede descartar que el propio neoliberalismo resuelva prorrogando con una sobrevida con una sobrevida del modelo y esta sería una sobrevida del modelo que sería expandiendo la demanda ya no en los países centrales sino a través de la multipolaridad sería expandiendo la demanda en lo que se llama las economías emergentes en China en la India en Brasil a través de modelos neodesarrollistas que compensarían ahora el menor poder de consumo en los países desarrollados es evidente que ni China ni Brasil ni la India pueden contrarrestar la caída del consumo en Europa de Estados Unidos pero pueden compensarlo y esta sería una vía de sobrevida del neoliberalismo la otra vía de sobrevida sería mantener la tasa de ganancia que ha caído con la crisis actual a través de nuevas formas de explotación incrementando la tasa de explotación en los países centrales a través del test griego vía nuevas privatizaciones mayor flexibilización laboral contratos laborales tipo General Motors en Estados Unidos donde el trabajador pierde derechos de jubilación y esta sería una forma de darle un nuevo respiro en donde tendríamos una crisis coyuntural pero no tendríamos un estallido de la crisis estructural del neoliberalismo la otra posibilidad si es una convergencia de las dos la otra posibilidad si es que la crisis coyuntural empalme con la crisis estructural y ahí si tengamos no una crisis más en el 2008 9 o 10 sino la crisis final de todo el modelo neoliberal de toda la etapa y si esto se produce en el año 2010 2012 2012 esto puede producirse en función del diagnóstico de estancamiento que todos los economistas están planteando de una reproducción de la situación japonesa a nivel internacional si esto se produce bueno ahí sí creo yo tendríamos el fin de una etapa y el fin de una etapa que puede asumir formas diversas puede asumir la forma de una reproducción de la crisis del 30 yo no creo que las analogías que se han hecho hasta ahora con la crisis del 30 sean válidas no estamos hoy en una crisis como la del 30 pero podemos estar en una crisis como la del 30 si el modelo neoliberal llega a ese punto de agotamiento y ahí sí tendríamos deflación caída de los salarios desempleo masivo pero ojo porque también tenemos otra posibilidad que es que el agotamiento del neoliberalismo dé lugar a una crisis inflacionaria como los 70 una stanflation la deuda pública que explota y se licúa a través de una gran de una gran inflación o una combinación siguiendo el modelo argentino brusca inflación inicial y deflación posterior bueno hay muchas posibilidades pero lo importante es tener en cuenta que si se produce eso se produciría la convergencia de la crisis coyuntural con la crisis estructural y el fin de la etapa neoliberal pero esto coincide con una tercera dimensión y ahí vamos al tercer y último problema la crisis capitalista actual es una crisis coyuntural estructural histórica y qué es este tercer elemento histórico bueno en cada momento de su historia el capitalismo tiene un tipo de contradicción que socava al sistema más allá de los desequilibrios coyunturales estructurales una fuerza profunda que deteriora el sistema en el larguísimo plazo en el siglo XXI no cabe duda que esa crisis histórica es el cambio climático no cabe ninguna duda que es el dramático calentamiento global la emisión de gases que supera la absorción planetaria profundizando una huella ecológica que genera sequías tsunamis inundación extinción de especies que en los últimos años se aceleró con el deshielo de los glaciares con el incremento del nivel del agua en las costas y es falso atribuir este hecho a la responsabilidad a una irresponsabilidad de los hombres o un olvido de la naturaleza en la propia característica del sistema capitalista la competencia por el lucro empuja al sistema a ignorar los límites de la naturaleza y a vulnerar los límites de la naturaleza generando sobreproducción de mercancías y subproducción de las materias primas que deben nutrir la producción material capitalista y bueno y tenemos una crisis histórica de degradación ambiental donde ninguna potencia quiere hacerse cargo de los costos de esta crisis y eso se verifica en el rápido socorro que le concedieron a los bancos y la ausencia de medidas efectivas para salvar el planeta hay una clarísima contradicción Estados Unidos sigue bloqueando un tratado mundial rehúye financiar la reconversión energética y yo creo que seguiremos en esta pendiente de degradación ambiental hasta tanto alguna catástrofe de algún nivel más significativo que el Catrina golpee los grandes centros imperiales y en ese momento se pondrá de relieve que esta crisis histórica no se resuelve con simples impuestos al uso del petróleo o del carbón que no hay ningún milagro de la tecnología de sustitución nuclear o de entierro del carbón que permitan resolver este tipo de crisis y que el mercado de emisiones el negocio de conservación y todos los proyectos de capitalismo verde solo auguran mayores desigualdades sociales y mayores desequilibrios regionales yo creo que lo que hay que atender aquí es esto el capitalismo está socavado por una fuerza autodestructiva es un sistema que desde su origen se reprodujo se reprodujo demoliendo civilizaciones no es una novedad el capitalismo surgió con la acumulación primitiva produciendo la masacre demográfica de América Latina se desarrolló con el colonialismo que aplastó a través de la esclavitud al continente negro se desenvolvió en el siglo XX a través de dos guerras mundiales que involucraron una carnicería para millones de personas y en el siglo XXI esa misma tónica se traslada al plano climático entonces tenemos tres crisis tenemos una crisis coyuntural una estructural una histórica las tres están flotando en torno a la crisis global pero operan con temporalidades muy distintas hasta ahora ninguna de ellas ha coincidido entre sí ni la conyuntural con la estructural ni ninguna de las dos con la crisis ambiental y por lo tanto tenemos una crisis global que es una crisis de tres dimensiones estamos en una crisis que tiene una fase inmediata coyuntural una estructura neoliberal más profunda y un subsuelo histórico de mayor alcance y están todas operando en el contexto de la crisis global actual conclusión como ocurrió siempre con todas las crisis capitalistas el desenlace de una crisis económica va a ponerse de relieve en el plano político no hay desenlaces económicos para las crisis económicas la depresión del 30 fue zanjada con guerras mundiales el boom de la posgarra se agotó con la oleada revolucionaria de los años 70 el neoliberalismo se asentó en grandes derrotas de la clase obrera y por lo tanto la etapa actual también será cerrada o no por una acción política de las clases dominantes y de los sectores oprimidos y yo creo que a lo que hay que prestar atención es a los dos procesos al análisis teórico de la crisis y al análisis político de las fuerzas sociales que actúan sobre la crisis y esto se está procesando esto se está procesando la reacción popular ante la crisis todavía ha sido muy débil y justamente el capitalismo tuvo un alivio durante todo el año 2009 porque esta reacción popular ha sido débil el 2010 empieza con la confrontación en Grecia veremos si esta confrontación se propaga España y veremos que resultado general produce pero el desenlace se va a consumar en el plano político y este desenlace en el plano político va a sacar a la superficie y con esto termino los proyectos estratégicos la lucha de clases los proyectos de las clases dominantes en pugna van a poner de relieve cuáles son los proyectos estratégicos que hay frente a la crisis global actual hay un proyecto estratégico del neoliberalismo que es el de la más que un proyecto es una mitología es la mitología del capitalismo eterno del rebote permanente de la economía de la reproducción infinita del sistema capitalista bueno esta mitología neoliberal yo creo que ha sido bastante golpeada en el plano político e ideológico por la crisis pero lo que está todo cobrando fuerza es las ilusiones keynesianas las ilusiones heterodoxas el proyecto de humanizar el capitalismo ese es el ese es el diría yo el el proyecto que está más flotando Stiglitz Krugman lo que está en boga hoy en día la idea que vamos a salir de la crisis actual reformando al fondo monetario introduciendo regulaciones al capital financiero y esto es una fantasía esto es una fantasía el capitalismo solo absorbe regulaciones para deteriorarlas inmediatamente solo acepta controles para corroerlos a través de la rivalidad competitiva por el beneficio a mi me parece que en el fondo la idea heterodoxa de humanizar el capital es una contradicción en sí misma un sistema basado en la explotación no puede ser humanizado un sistema basado en la competencia no puede generar una cultura de solidaridad un sistema basado en la búsqueda insaciable de beneficios no puede gestar principios de respeto a la persona humana por lo tanto el capitalismo humanizado es una utopía irrealizable y esto nos lleva a lo que sí es el único proyecto sustentable en el largo plazo para la humanidad que es una sociedad poscapitalista y de naturaleza socialista muchos hablan del poscapitalismo yo creo que hay que hablar de socialismo yo creo que no existe un término sustituto de lo que es una sociedad de la futura que sea más adecuado que el socialismo el socialismo es un sistema que implica uno por venir de emancipación del hombre por el hombre que implica una gestión planificada de los recursos económicos y materiales que implica la vigencia de la democracia socialista algo que estuvo ausente en los intentos socialistas del siglo XX es decir el socialismo del siglo XXI que lo estamos comenzando a vislumbrar y a discutir desde América Latina es el futuro de la humanidad es el único futuro posible para una humanidad que sea beneficiosa provechosa no solo para un puñado de capitalistas sino para la inmensa mayoría de la población así que esa es mi conclusión mi conclusión es hay crisis global es una crisis capitalista y la solución a esa crisis global y capitalista es un proyecto emancipatorio socialista y la solución y la solución queza me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.